Siempre me miraban triste, es que yo ya presentía que tu amor por mi estaba acabando Y todos nuestros amigos, nuestro amor lo criticaban, es que yo sabía que me traicionabas Y yo tanto que te amo, hoy todo lo veo extraño, dos vidas tan diferentes, la burla de tanta gente Yo ya estoy loco, un loco que por ti daría la vida entera, tan solo porque fueras tu mi compañera y contigo despertar Yo ya estoy loco, un loco que por ti daría la vida entera, tan solo porque fueras tu mi compañera y contigo despertar Y yo tanto que te amo, hoy todo lo veo extraño, dos vidas tan diferentes, la burla de tanta gente Yo ya estoy loco, un loco que por ti daría la vida entera, tan solo porque fueras tu mi compañera y contigo despertar Yo ya estoy loco, un loco que por ti daría la vida entera, tan solo porque fueras tu mi compañera y contigo despertar Y ya estoy loco, un loco que por ti daría la vida entera, tan solo porque fueras tu mi compañera y contigo despertar